Dale. Voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Quiero saber si me escuchan bien antes. Dame un segundo para dar la bienvenida y ya arrancamos. Dale. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Seguimos intenso con los ciclos de charlas de De Kuen Du. Venimos bastante todas las semanas, ojalá podamos seguir así. Y hoy tenemos a Alejandro Ventancur, que nos va a dar una charla sobre clasificación y el estado de conservación de nuestros montes. Para lo cual le quiero dar la palabra a Natalia, para que hagas ahora sí un agradecimiento, y con todo lo que tenés para contar de cómo surgió esta charla. Y luego sí, ya le damos la palabra a ella. Dale en latín. ¿Estás sin micrófono, Natalia? Siempre me pasa lo mismo. Bueno, como dije antes, agradecerle la buena disposición que tuvo. Enseguida que nos comunicamos con ella, nos dijo que sí. Bueno, Alejandra es licenciada en Ciencias Biológicas y está terminando la maestría. No sé si ya la terminaste en Ciencias Ambientales o está en curso todavía. Está en curso todavía. Está en curso. Y bueno, para quienes no saben, Ale es venezolana y hace cinco añitos que ya está por acá, por Uruguay. Y bueno, nos regaló a todos los uruguayos un trabajo muy valioso, que es la valoración del estado de conservación de nuestros bosques según criterios internacionales. Gracias. No, no, gracias a ustedes por la invitación. No, no, a ustedes por la invitación. Y bueno, voy a compartir pantalla y así empezamos. Bien. A ver. Y vamos a ver acá. ¿Ahí ven? ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, a ver, quiero saber. Minimizar acá. Ah, llámenme un segundito porque esto me está... No sé si me sale, por favor, alejar esta ventana de la aplicación compartida. Un segundo a ver. Ahora sí. ¿Ven bien? Sí. Bueno, mi nombre sí, como bien decían ustedes, es Alejandra Betancourt, ¿cierto? Soy licenciada en Biología y estoy terminando de cursar la maestría en Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias. Y bueno, vamos a hablar realmente de lo que es mi tesis, mi trabajo de maestría, que como bien decía, no está terminado. Y bueno, quiero resaltar eso porque mucha de la información que vamos a ver y de lo que vamos a hablar puede ser modificado, se puede mejorar y puede cambiar un poquito los resultados de lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? A ver. Ajá. Entonces, bueno, mi principal interés siempre fue los bosques tropicales y subtropicales y la planificación para la conservación, que significa evaluar y planificar para conservar de una manera más holística, integrando más investigación y no enfocándonos en una sola especie o en una sola localidad. Así que con estos intereses, cuando empecé a cursar la maestría y a ver las materias, surgió, me surgió como la pregunta también dentro del grupo donde estoy, estaba viendo este tema y donde estaba estudiando y donde comencé a trabajar en la facultad, que es el grupo B, surge la pregunta de cómo es el estado de conservación de los bosques y bueno, para esto nos planteamos este trabajo y primero teníamos que ver la clasificación y la cartografía de los ecosistemas como punto de partida, para luego poder evaluar el riesgo y el estado de conservación que hicimos que fueran los estándares internacionales para poder comparar los resultados de Uruguay con otros países. Y bueno, el primer paso fue el de esto, de clasificación de ecosistemas boscosos, que bueno, entendemos como ecosistemas boscosos acá en Uruguay, lo que ustedes conocen como monte nativo, que constituye una formación muy escasa a nivel nacional, cubriendo aproximadamente 5% de la superficie. Y bueno, conocemos muy bien su distribución de riqueza, la cual tiene grandes influencias con la frontera, Brasil y Argentina, especialmente la brasilera, con influencias paranaenses y chaqueñas. También conocemos muy bien la diversidad turística, pero en cuanto a diversidad funcional y de tipos de ecosistemas, ya la información es más compleja y más escasa. Se reconocen cinco grandes grupos de bosques en Uruguay, que son el ribereño, el cubrián y el de galería, o sea, todo esto como un solo grupo, que son los que más extendidos a nivel nacional están, son los que cubren más superficie y son los que están asociados a los cuerpos de agua. El otro grupo son los serranos de quebrada o escarpa, escarpa, también conocidos así, que son esos bosques que están asociados a las laderas y a pendientes mayores. Tenemos las formaciones de parque, donde están incluidos los famosos algarrobales, que constituyen realmente una pradera con muchos arbolitos, en donde el componente leñoso es importante, pero constituye una pradera y un bosque como tal, y están muy extendidos en el litoral oeste, especialmente, del país. También están los bosques costeros, o zamófilos, que son esas formaciones de bosques fragmentadas, asociadas a la franja costera del país. Y finalmente, los palmares, ¿no? Que, bueno, constituyen también, no es una formación boscosa como tal, sino es una pradera que tiene un componente leñoso importante, pero lo constituye una especie de palmero. Hay otras formaciones que son menos conocidas, más escasas, que son los bosques pantanosos, que también he escuchado que les llaman capones, y también los bosques mar de piedra. Los pantanosos son esos que están asociados a pendientes como más bajas y que estén en zonas inundadas, y los mares de piedra están asociados como a los afloramientos rocosos, son como una especie de bosquetes que se asocian a los afloramientos de roca. Bueno, claramente, esto no constituye un sistema de clasificación. Estos nombres no constituyen, no están ordenados bajo un enfoque sistemático, no siguen un sistema de clasificación científico. Esto constituye más como nombres coloquiales, como nombres que se entienden dentro de la nación. Por eso, por ende, decidimos como que ahondar en una idea que ya se venía desarrollando en el grupo BEC, que era la de realizar una propuesta y un sistema de clasificación para estos sistemas que mencionamos anteriormente. Nos basamos en la idea de Olivera Filo y, bueno, adaptamos su esquema a las condiciones de Uruguay. Y, bueno, el resultado de este paso fue que lo que se conoce como monte de galería estuviera incluido en dos tipos de ecosistemas, que son los bosques latifoleados de planicia, barredícolas y mesófilos, uno asociado independientemente a los cuerpos de agua y otro asociado al agua, pero de forma más independiente, los montes costeros, que constituyen estos samófilos que ya habíamos mencionado, los serranos, donde ya no son bosques latifoleados de planicia, sino serranos asociados a pendientes, y lo dividimos por su origen en tres, en su origen teológico, en tres tipos. El monte parque, que como bien decíamos, es una sabana arbolada, no es una pradera, no es un bosque como tal, y se dividió por el sustrato, que es como la característica más, que diferencia más estos tipos de montes, que son aquí por lo menos el rupícola, este que está acá, el rupícola, es el que conocemos y el que mencionamos como mar de piedra, y el alcalino son aquellos también reconocidos como blanquiales, que son los que se desarrollan en un sustrato con un pH más alto, más alcalino. Y finalmente los palmares, los limosos de planicia, limosa y arenosa, en el este y oeste del país, respectivamente. Como esto constituye un sistema de clasificación jerárquico y ordenado, es como si estuéramos clasificando una especie. Nos vamos de lo más grande a lo más pequeño, o sea, de lo más global a lo más específico. Todos estos sistemas se encuentran bajo el mismo régimen climático, estacional y dominio térmico subtropical. El siguiente paso fue el de realizar, bueno, la cartografía boscosa. Ya tenemos los sistemas clasificados, y existen muchos antecedentes de cartografía boscosa en el país, y hay varios que tienen muy buena resolución. Sin embargo, no todos diferencian entre tipos de bosque, y hay algunos que en su cartografía ignoran mucha información. Debido a esto, el siguiente paso en este trabajo, y lo que nos planteamos fue culminar con una metodología que estaba siendo desarrollada por Toranza en su estudio de los serranos y quebradas, basado en digitalización manual y fotointerpretación, en donde tomamos imágenes lanzas, que son imágenes satiretales, que se descargan de una plataforma de forma gratuita, del año 2015. Y también incluimos, y bueno, y fotointerpretamos en los sistemas de información geográfica, y digitalizamos de forma manual, o sea, hicimos la cartografía de forma manual de todas las formaciones mencionadas, de todos los bosques y sabanas arboladas del país. En esta cartografía incluimos la que estaba realizando Toranza, de los serranos y quebradas, la de Ríos y colaboradores de los costeros, que fue modificada por Areche, la de Baez y Cuarena del 2000, y Motma, que es la cobertura de los palmares del este, que fue modificada por mi parte, y la cobertura de los palmares del oeste, realizada por Bortolín. Bueno, continuamos con toda esta cartografía a nivel nacional, de todos los bosques y de todas las sabanas de estas arboladas, y con ese punto de partida, con esa cartografía, anexamos capas de geomorfología, de sustrato, de condiciones biofísicas, y así pudimos separar todas las formaciones en los sistemas que clasificamos anteriormente. Bueno, este es el hermoso resultado de los mapas de ecosistemas boscosos, sabanas arboladas, y palmares de Uruguay. Esto es un trabajo y un esfuerzo nacional, o sea, se hizo para todo el país, y aquí están todas las formaciones que se clasificaron, cartografiadas. Bueno, luego de este trabajo, y un saldito de café, que fue el que invirtió más tiempo en pantalla, en realidad, procedimos como a cumplir nuestro objetivo principal, que era el de evaluar el riesgo. Entonces, para esto seguimos la metodología de una organización que es la OICN, que bueno, creo que es la más reconocida a nivel mundial en temas de conservación y estados de conservación, y seguimos como la misma filosofía de las listas rojas de especies. Ellos definen una serie de criterios y umbrales que indican si una especie está en peligro de extinción. Lo mismo hicieron más recientemente con los ecosistemas, crearon como una serie de umbrales y criterios para definirse si los ecosistemas estaban en riesgo de lo que ellos llaman colapso, que es como el análogo a extinto, a extinción. Los ecosistemas pasan por un proceso en donde se transforman y ya los desaparecen como ecosistema y se transforman en otro tipo que no es el que originalmente tenía sus atributos y sus características propias, ¿no? Y así es como colapso. Entonces, bueno, procedimos a evaluar este criterio mediante unos procesos amenazantes que son los que define la OICN. Ellos evalúan cuatro procesos para determinar el estado de conservación, el estado de amenaza. De esos cuatro procesos, en este trabajo, bueno, por temas de disponibilidad de tiempo, de disponibilidad de información y también el esfuerzo ya que me quedaba era evaluamos solamente la distribución restringida y la alteración de interacciones bióticas como procesos amenazantes, ¿no? En cuanto a la distribución restringida, bueno, si un ecosistema tiene una baja cobertura, tiene una baja superficie, se supone que va a ser más vulnerable a ser afectado por una catástrofe espacialmente explícita, o sea, que afecte directamente su superficie. Por esto, se evalúan tres características que son el área de ocupación, ¿verdad? Que es este ejemplo que está acá, en donde se hace un recuento de celdas ocupadas del ecosistema que se está estudiando en una grilla de 10 por 10 y también la otra característica es la extensión de la presencia, son áreas, o sea, son medidas del área y de la cobertura. Un área en kilómetros cuadrados del polígono convexo mínimo ajustado al ecosistema y otra característica que es elemental en este paso, en el estudio de este proceso, que es el de evidencia de procesos amenazantes tanto presente o futuro. Se puede evaluar una u otra o las dos características, estas dos primeras características, pero sí es necesario que se evalúe esta para poder aplicar este proceso, o sea, estos criterios de este proceso. Si no existen evidencias de procesos amenazantes presentes o futuros de un ecosistema, se tiene que considerar como que la data es insuficiente y no se puede evaluar bajo este criterio el ecosistema. ¿Sí? Ahora, si la distribución es pequeña y el área de la extensión de presencia y el área de ocupación es definida como muy poca según los umbrales que define el criterio, va a ser considerado en las diferentes clasificaciones de peligro. El resultado de la aplicación de este criterio se ve en esta diapositiva de los dos ecosistemas que clasificamos, tres se encuentran en peligro de colapso, se encuentran en peligro de desaparecer como ecosistema. El primero es el bosque latifoliado costero que son estos amófilos de la franja costera que se clasifica como vulnerable, lo que quiere decir que tienen un alto riesgo de colapso y los otros dos son los palmares, tanto las del este como las del oeste los cuales se consideran como que están en peligro, lo que significa que su riesgo de colapso es muy alto. El resto de los ecosistemas es en preocupación menor según este criterio y hay dos que son del mesófilo, el de planicie mesófilo y la sabana arbolada de planicie retícula que debido a que no existe evidencia de procesos amenazantes en estos dos ecosistemas en específico se tienen que considerar como data deficiente. El mesófilo es un ecosistema que se estaría como clasificando por primera vez en este trabajo y no existen reportes o información acerca de este ecosistema en específico que indique que en específico este ecosistema esté siendo amenazado. Por ende, se tiene que dejar como data deficiente. Si existieran presiones para este tipo de sistema estaría considerado como casi amenazado. Y para el caso de la sabana arbolada rupícola son de estos mares de piedra que vimos anteriormente si existiera información que indique que estos ecosistemas tienen una amenaza presente o futura estuvieran considerados como vulnerables. Resalto esto porque es importante también para ver un poco lo que significa la falta de información. Alejandra, perdóname que te interrumpa. Está apareciendo un recuadro que está dificultando ver todas las diapositivas. No sé si tú lo ves. No sé por qué cómo sale ese recuadro. Está, por las dudas te quería avisar porque capaz que era algo de ahí y podíamos solucionarlo pero si no... A ver, vamos a intentar a ver si podemos solucionar. A ver, ¿por qué no deja? Sí, no sé qué significa. A ver, dame un segundo. Gracias. Vamos a intentar a ver. No, por favor. A ver, compartir. Sí, ahora creo que dejó de salir, ¿no? Sí, ahora no sé. Creo que quizás aparece... Mové el cursor un segundo. A ver si es cuando mueve ese cursor. Está perfecto. Ahora no lo vemos. Sí, no sé. A ver. Sí, dejó de aparecer, ¿no? Dale, sí, seguimos. Disculpame, Pensé que era algo que veía yo como no me avisaron. Pensé que era algo que veía yo y no veían ustedes. Bueno, dale, gracias. No, por favor. Ahora, bueno, ya aplicamos este criterio, este proceso y seguimos con el siguiente proceso amenazante que quisimos evaluar, que fue el de la alteración de las interacciones bióticas. Entonces, para eso, evaluamos el proceso de invasión como amenaza a las interacciones bióticas naturales y propias de los ecosistemas y específicamente evaluamos la invasión de dos especies que, bueno, que están catalogadas como dos especies leñosas que están catalogadas como de área, de una fuerte, de una, sí, que generan mucho daño y que están extendidos a nivel nacional, ¿no? No estoy diciendo que no existan otras, pero estas están catalogadas como las especies leñosas que más generan daño en los montes nativos a nivel nacional. Para eso, estudiamos dos procesos también que requiere la metodología que es la severidad y extensión. Utilizamos como fuente de información la cartografía realizada para la alta invasión del igustro y gledixia realizado por el MAS y el Ministerio en el 2020 y también utilizamos la información del Inventario Forestal Nacional de la DGF y el MEGAP. El resultado de la aplicación de este criterio es que ninguno de los ecosistemas esté considerado como en peligro según la invasión de especies exóticas con una alta severidad y a nivel nacional por estas dos especies invasoras. Esto no quiere decir que no se deba estudiar este proceso o que no exista un riesgo para los ecosistemas. Sin embargo, aplicando la metodología y debido a la extensión y a la información que hay sobre estas dos especies, ninguno de los ecosistemas estaría considerado como en peligro. El único que estaría más cerca de clasificarse en peligro serían los costeros. Y bueno, ¿qué es lo que quiero resaltar? Que como nuevamente como este trabajo está pendiente de defensa, existen algunos resultados o nombres que puedan modificarse y mejorarse, que también es necesario un sistema de clasificación jerárquico aprendimos y nos dimos cuenta que es necesario para la identificación y conocimiento de los ecosistemas del país, que aplicando este sistema existen vacíos de información y que identificar especies no significa entender al ecosistema, es decir, conocer la riqueza no es suficiente para entender un ecosistema, que existen procesos y atributos ecológicos claves de cada sistema que no dependen solamente de la riqueza de especies. Y también aprendimos que las formaciones boscosas son de difícil digitalización en este país, especialmente las abandas acoladas y palmar debido a la transformación antrópica de estos ecosistemas y también al tamaño y la estructura propia que caracteriza a los ecosistemas. Esto en cuanto a la clasificación y cartografía. La otra, en cuanto a la evaluación del riesgo, bueno, nos dimos cuenta que existen pocos antecedentes de evaluación de estado de conservación de las formaciones boscosas y que los más estudiados por suerte son justamente los más amenazados, entendiendo mejor los procesos que están presionando estos ecosistemas. Sin embargo, no sé, o sea, desconozco y dudo si la aplicación de esta información esté siendo, o sea, esté dando un resultado en la mejora del estado de conservación de estos ecosistemas. A pesar de que sé que se han hecho esfuerzos locales, ¿no? También es importante que no por clasificar, quiero resaltar, que no por clasificar a los ecosistemas de preocupación menor quiere decir que no puedan estar amenazados por otros criterios. Como vimos, esta metodología evalúa otros procesos amenazantes que no están siendo estudiados en este trabajo. Sin embargo, en base a la información que tenemos, solo tres de los dosis que clasificamos se encuentran en peligro y es debido a su distribución restringida principalmente y a los procesos amenazantes presentes en futuros que se reportan. Procesos amenazantes como la ganadería, como la extensión de los cultivos, este tipo de procesos antrópicos. Y bueno, quiero creer y espero que este trabajo sea una suma de los conocimientos del país y que sea un aporte a la conservación natural nacional también. Quería también hacer esta presentación corta porque me interesa también cómo es un tema, o sea, es un paso que se pueden extender mucho, no quería ahondar en cada uno de los temas, sino también cómo dar una explicación general de lo que hice para dar tiempo y darnos también tiempito para discutir y dialogar sobre el trabajo. Gracias. Muchas gracias por darse el tiempo para escucharme y ver este trabajo. Buenísimo, Alejandra, vamos a ver si hay preguntas. Gracias. Yo en particular, mientras alguien piensa su propia pregunta, me quedé con eso de que solo tres de los doces estarían en peligro y como que el resto estaría como en preocupación menor, ¿no? Uno tiene la sensación, solo como sensación de que, bueno, de que Uruguay no protege y que estarían bastante amenazados todo el sistema boscoso, ya sea por, no sé, por la antroposidad organización, la organización en la costa, después la tala con distintos fines de los otros bosques, pero bueno, el resultado es ese y como tú dijiste ahí en una frase, más allá de la categorización de preocupación menor del trabajo, no quita que tengan amenazas por otros factores, ¿no? Pero me quedé con esa sensación de, esperaba quizás este otro resultado o más de los biomas en, no sé, no en preocupación menor sino con otro grado de amenaza. Sí, te entiendo, pero no, o sea, es como una metodología bastante específica también y que te enseña cómo estudiar los criterios y bueno, te da unos resultados y así es como toma los resultados porque es una metodología bastante específica con umbrales y números específicos, ¿no? Pero claro, cuando evaluamos y cuando aplicamos este tipo de cosas es cuando también aprendemos y vemos cómo realmente se ven las cosas también por fuera, no algo nada más a nivel nacional con un estudio local, bueno, por algo local sabemos que esto puede estar así, pero cuando ya tú estudias a nivel nacional entiendes un poquito realmente la situación de todo un ecosistema que no se desarrolla de forma local, sino que se está desarrollando también de forma a nivel nacional, eso también es algo que hay que ver como desde una perspectiva un poquito más amplia, ¿no? Bien, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta para Alejandra? Si se puede, disculpe por la palabra porque soy francés, no hablo tanto español, bueno, quiero saber qué se puede hacer para salvar el monte nativo, porque tenemos, estoy en una chacra en Paysandú hace más o menos cuatro años que vivimos acá con mi esposa y mi hija y del 25 de febrero hasta hoy tenemos vecinos que cortan árbol nativo en la calle, hacemos denuncias a la policía, a la Dinama, al ministerio, a la fiscalía, poníamos un abogado para hacer, que se para este masacre, no sé cómo se dice, matanza, y bueno, parece que la ley acá no está por la persona que corta los árboles, quiero saber si tiene una solución para hacer parar este matanza, gracias. Claro, creo que en ese caso, realmente, como son situaciones más locales, creo que, bueno, sí, para eso estaría el ministerio y haciendo las denuncias correspondientes, ¿no? No sé si capaz que también a quién van dirigidas o a quién está dirigiendo las denuncias, pero sí, ya eso es más del ministerio y este tipo, capaz que también este tipo de asociaciones y bueno, y para eso también el ministerio. Mi trabajo como que estudia algo de forma más global, más nacional, o sea, no es tan local los esfuerzos que, o sea, yo veo las cosas de una manera más nacional, los esfuerzos que tendrían que realizarse más que locales, porque siento que la conservación del bosque no se puede desarrollar de forma local, se tiene que desarrollar generando una cultura de la importancia de estos ecosistemas para que sean protegidos de una manera más eficiente, no creo, yo no creo en que sirve proteger solamente una zona encerrada y no proteger nada del resto, sino que creo que tiene que haber un esfuerzo nacional, en realidad, un esfuerzo que involucre todas las áreas donde están estos ecosistemas. Bien, tenemos dos manos levantadas y después una pregunta en el chat, vamos primero a Martín Abreu que había levantado la mano primero y luego Fernando Iribar. Perdón. Martín. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas tardes a todos. Bueno, la pregunta, primero, felicitar por el trabajo, un trabajo importante con todos esos datos, tenía dos preguntas, una sobre la división del bosque serrano, que lo dividieron en metamórfico, entario e inio, de acuerdo a los suelos, y ese criterio no es un criterio, ¿por qué tomaron ese criterio y no otro? Esa es la pregunta. pregunta, y segundo, esta pregunta viene de la sala a otra, porque cuando vamos a un monte serrano, por ejemplo, de noreste, vemos importantes diferencias de composición de especies, por ejemplo, con uno del sureste o de otra zona. Entonces, cuando catalogamos y decimos que no están amenazados, estamos como restringiendo y de repente evadiendo esa información que es muy importante, de repente llevamos más al grano, vemos que de repente hay una, de repente algún bosque, no lo sé, algún bosque de alguna zona que realmente necesite, por su composición de especies, necesite ser protegido. Y al abarcar en una gran zona, no sé usted, más que nada era eso, son los criterios tomados para la división del bosque serrano. Gracias. Sí, mira, te cuento, los criterios se usaron para la definición de los bosques serranos, se tomó el origen del, o sea, el origen teológico, porque sentimos que es lo que define un poco el sustrato y es lo que te cambia también estos tipos de ecosistemas por ecoregión. Una cosa es al norte con estos montes más de quebrada y otra cosa es al sur con estos montes más de las sierras, de las sierras del este. Entonces, por eso tomamos esta decisión de dividirlos por origen geológico. Y con respecto a lo de que son diferentes capaz los montes serranos que estamos clasificando como un mismo tipo del norte o en el sur, hay algo que yo leí que me recuerdo que decían que en este país hay como que especies que son características de más de una formación y hay formaciones muy similares con composición de especies muy distintas. Entonces, claro, basarte solamente en la riqueza de especies y no evaluar otros atributos, ahí es donde yo decía la importancia también del conocimiento del ecosistema de generar más información, o sea, nada más estudiar la riqueza de especies y decir aquí tengo especies distintas o iguales en este bosque y en este otro bosque no es el único criterio para poder definir un ecosistema. Existen una serie de criterios y atributos ecológicos que son claves para el sistema y no siempre tienen que ver con la riqueza. Es lo que me parece que te podría ayudar un poco a responder esa pregunta y estamos evaluando de forma, queremos evaluar esto, quisimos evaluar esto de forma nacional y no local claramente si nos vamos a estudiar los bosques costeros por ejemplo tienen presiones muy diferentes en Polonia a Rocha o tienen presiones muy diferentes a lo que es Montevideo con Rocha también entonces claro las presiones son distintas pero nosotros queremos evaluar el ecosistema en toda su composición en toda su formación en toda su superficie y eso significa que sea evaluado de forma nacional seguramente las presiones que se presentan en los bosques en Artigas son muy diferentes a los que se presentan en Paisandú por ejemplo pero queríamos hacer esta evaluación usando una metodología que está reconocida internacionalmente que ha traído muchísimos beneficios en la conservación de esos sistemas y bueno queríamos hacerla de forma nacional no verlo de forma local porque también esfuerzos locales sé que se han hecho y queríamos estudiarlo y generar una fuente de información que realmente refleje la situación nacional y no local de estos ecosistemas no sé si te respondí pero espero que sí perfecto muchas gracias buenas noches dame un segundo Fernando tiene la mano levantada Ángelo primero Fernando gracias muchas gracias la pregunta es para Alejandra digo quisiera saber su opinión con respecto a la amenaza de la forestación sobre los palmares sobre todo en la zona de Gichón y Guavillú eso sería todo gracias yo creo que la amenaza que vi cuando estuve estudiando en esa parte de distribución restringida en ese criterio había que evaluar cuáles son los procesos amenazantes que afectan a los ecosistemas y en el caso de los palmares por ejemplo no era solamente la forestación como tal sino era la transformación del ambiente ya sea con forestación ya sea con ganadería ya sea con siembra o sea un cultivo que no sea forestación sino un cultivo era la transformación de los ambientes tanto en el este como en el oeste entonces capaz que no es tanto la forestación como tal sino transformar a ese ecosistema en su amplio porque no o sea de nada sirve que dejar la palmera porque nuevamente no se trata un ecosistema no es una especie es un todo entonces dejar una palmera y transformar toda la pradera que como ya vimos no es un bosque los montes constituyen una pradera con palmeritas que son imposibles un componente leñoso importante pero es una pradera o sea la base de este ecosistema es una cobertura de pradera al transformar la pradera lo que estamos dejando es una palmera únicamente con algo que ya no es la palmera abajo y ya estás transformando el ecosistema o sea ya no constituye lo mismo solamente por cuidar la palmera entonces ya no se trata de un palmar se trata de un cultivo o una forestación o una pradera para ganado con una palmera pero ya no es un palmar entonces no se trata me parece que no se trata solo de la forestación sino de la transformación como tal de todo el sistema muchas gracias y si hay un estudio también por lo menos de los palmares del este que son las que yo incluí en la cartografía que mencioné que era guartolini ella también estudia un poco más los efectos y el estado de conservación de esa zona en específico de esos palmares que bueno está bienvenido a que revises y veas a ver para si quieres un poquito más de información sobre el tema bien Ángelo iba a hablar y tengo pendiente la pregunta para leer del chat que es de un segundo de Marianela que pregunta Frechero que pregunta ¿no será que las amenazas son mayores en algunas regiones más que en otras? por ejemplo nosotros en Maldonado tenemos varias amenazas en la costa con montes amófilos con el tema de las inmobiliarias que venden los cerros etcétera forestaciones eso es lo que pregunta Marianela si, si hay amenazas mayores en diferentes regiones claro que sí lo que pasa es que claro al evaluarlo de forma nacional eso se va a restringir sin embargo claro cuando nosotros evaluamos los bosques costeros nuevamente son los que salen vulnerables primero porque tienen una distribución restringida y porque la suma de todas las presiones hacen que haya factores que los estén amenazando no solo su distribución sino que también hay amenazas ya sean en mayores en algunos sitios que en otros pero hay amenazas y ya eso hace que estén clasificados como en peligro bien Ángelo vas tú sí buenas noches yo me conecté hace 20 minutos y cuando la docente estaba hablando sobre la parte de diferenciación de los ecosistemas de monte que a veces se hace difícil la distinción entre por ejemplo monte serrano y monte de quebrada por la parte de especies animales estaba pensando que el caso de monte serrano por ejemplo en la zona de arrocha se encuentra la especie de yahuatirica por ejemplo que yo había visto que se han hecho estudios con cámara trampa se han detectado que hay varias varios especímenes individuos y acá en quebradas del norte la zona de ribeta por lo que yo sé no no se han encontrado ese tipo de felinos o sea que ahí no podemos diferenciar tanto por lo que es la especie porque esa especie es solamente del monte serrano y hay otras especies que son comunes en el caso de cuendú por ejemplo hay también quebrada del norte y monte serrano no sé si se ha acertado esa esa consideración mía o no claro que sí lo que pasa es que como como dije anteriormente o sea hay especies que sí son características de una sola formación o de más de una formación mientras que hay formaciones similares con composiciones florísticas muy distintas es esto nuevamente que te decía no solamente una especie en particular o sea no solamente riqueza de especies saber cuántas riñosas o si existe esta especie o esta otra especie significa que esto es un ecosistema el ecosistema 1 o el ecosistema 2 realmente para llamarse ecosistema o sea para llamarse ecosistema serrano para decir esto es un bosque de latitud serrano tal no quiere decir o sea no significa que vamos a utilizar una especie de característica para clasificarlo porque un sistema ecológico un ecosistema es la unión de muchas cosas de muchas características de atributos y procesos que son intrínsecos del sistema y en algunos casos falta todavía conocer estos procesos en los ecosistemas de Uruguay hay algunos los que están más amenazados también son los que son un poquito más conocidos pero hay otros montes que al verlos siempre como algo como un gran grupo nunca se diferenciaron más allá y no se conocen bien cuáles son los atributos que los caracterizan pero no sirve evaluar solamente una especie o la presencia de una especie porque existen formaciones que son muy diferentes y capaz que tienen la misma especie o hay especies que también son como muy generalistas y se presentan en diferentes formaciones entonces como que hay que evaluar un poquito ver un poquito más allá de solamente una especie característica seguro muy bien gracias bien tengo otra pregunta muchas gracias Alejandra muy interesante Diego Martino muchas gracias Alejandra muy interesante si comprendí bien de los criterios para determinar el grado de peligro el ecosistema es perdón de los criterios para determinar el grado de peligro del ecosistema es la existencia de una amenaza ¿cómo se determinó si existe una amenaza? o sea que el criterio es para si existe una amenaza no te entendí bien Mauricio claro él dice en la pregunta que por lo que tú dijiste está ahí si comprendí bien uno de los criterios para determinar el grado de peligro del ecosistema es la existencia de una amenaza ¿cómo se determinó si existe una amenaza? claro o sea existen varios criterios existen como que varios procesos que amenazan a los ecosistemas uno era la distribución geográfica restringida y dentro de este criterio se tienen que evaluar dos medidas de distribución y si existe reporte de presiones ¿cómo se evalúa si existe reporte de presiones con bibliografía y viendo estudios que hayan hecho investigación de las amenazas de esos ecosistemas eso es lo que me dice a mí si existe información si hay o sea de presiones que afecten a un ecosistema es solamente revisando bibliografía y lo otro son medidas de distribución ¿sí? o sea se combinan esos criterios y se evalúa ese gran criterio de distribución restringida el otro es o sea existe otro criterio que se evaluó otro proceso amenazante que se evaluó que era la alteración en las interacciones bióticas del sistema y ahí lo que se hace es según esa serie de esos subcriterios de ese proceso se ve cómo es el proceso de invasión según los umbrales que ellos definen según los umbrales que la metodología define entonces así es como se determina dependiendo del resultado de esos umbrales si el ecosistema está en riesgo o no muchas gracias Alejandra no por favor bueno alguna otra pregunta en el chat no hay más yo quería ¿qué tal? otra vez Ángelo acá de Salto no me había presentado soy de Salto soy docente de geografía para Mariana había salido una una como es un fascículo sobre áreas protegidas en el país hace un tiempo atrás y el la parte de la UDELAR habían hecho un estudio cuadriculado del país con diferentes según el grado de antropos no me sale la palabra de modificación antrópica digamos del Uruguay y bueno toda la parte sureste y este de las zonas costeadas estaba todo en rojo modificado y las zonas de quebradas sobre todo las quebradas del norte estaba bastante bien conservado el ambiente eso fue hace 10 años digamos no sé si se ha podido estudiar cómo ha sido la evolución desde 10 años a esta parte en cuanto si han sufrido muchas alteraciones en el área de quebradas del norte quieres saber si en las quebradas del norte hay mucha intervención antrópica claro porque en ese estudio aparecía con digamos estaban verde y en rojo lo que tenía mucha modificación antrópica aparecía en rojo y lo que menos intervención antrópica tenía aparecía en verde oscuro y la zona de quebradas del norte sobre todo Tacobarambó límite Tacobarambó salto y la zona de ribera cerca del lunarejo ahí aparecía bastante buen estado de conservación digamos y yo no sé de ese estudio hasta esa parte hasta la actualidad hemos si ha sufrido un grado de intervención mayor esa zona por lo que yo entendí no ha sufrido tanto pero por la deforestación que está cerca digamos no sabría decirlo claro mira estaría bueno igual o sea me gustaría ver ese trabajo o sea me dicen cuál es estaría bueno verlo pero y por otro lado sabes que o sea en este estudio como que me basé mucho y solamente caractericé ecosistemas naturales no intervenidos antrópicamente o sea no estoy clasificando sistemas que tengan una influencia o sea que sean antrópicos que estén en forma o sea no estoy haciendo cultivos no estoy haciendo pastizales no estoy haciendo praderas no solamente como que me enfoqué mucho en lo que era ecosistema natural sin tanta intervención antrópica y mira que yo recuerdo haciendo la digitalización manual lo que siempre estaba más intervenido era mientras más había zona metropolitana o sea mientras más estaba urbanizada la zona más intervención había con el tema de la forestación y con el tema de los pastizales y todo esto dificultaba al momento de de digitalizarse al momento de identificar bueno esto es bosque esto que es o sea esto es un matorral esto es bosque secundario dificultaba o sea la intervención antrópica y eso me dificultaba al momento de digitalizar pero que yo recuerdo en esa zona no recuerdo haber visto mucha intervención sin embargo yo no hice comparaciones con otras con otras épocas así que realmente de asegurarte si hay intervención o no hay intervención no te lo puedo asegurar o sea te puedo decir más o menos lo que he visto veía mientras más intervención se veía como que más alterado el ecosistema o sea mientras más zona metropolitana había más alterado el ecosistema pero hasta ahí no te puedo asegurar en realidad muy bien muchas gracias no pero Alejandra hay un montón de felicitaciones que muy linda la charla muy clara tienes un montón de mensajes de agradecimiento y de que la charla estuvo muy buena no sé si hay una otra pregunta no bueno si no hay pregunta ahí hice una por el chat ahí perdón acá sí por qué no se consideró la existencia de monte quebrada individualmente y si consideraron la calidad de cada monte que muchos han cambiado en altura y composición y eso produce un cambio importante para otros seres vivos sí eso es tiene toda la razón sí claro que produce cambio importante para otros seres vivos forma parte de la estructura del ecosistema y si es alterada la estructura del ecosistema va a alterarse el ecosistema como tal ¿por qué no se consideró la existencia de monte quebrada individualmente? porque vimos que muchas o sea como que decidimos clasificar a ese bloque de monte según el origen geológico sí y al querer clasificar las quebradas queríamos o sea sentimos que los criterios que estábamos aplicando para separar lo que era monte quebrada con monte serrano no satisfacía lo que queríamos obtener y la ubicación correcta de lo que creíamos que era monte de quebrada queríamos clasificarlo por pendiente pero no nos pareció suficiente o sea el resultado no nos parecía acorde a lo que serían los montes de quebrada como tal y como tampoco esto se trataba de un o sea este trabajo no quería hacer una cartografía perfecta de todos los ecosistemas de bosque siempre hay un nivel de error y siempre hay un nivel que tenemos que aceptar que no podemos clasificar con el mayor o sea con la mayor perfección todos los ecosistemas tuvimos que como que adaptarnos un poco también a la información que teníamos porque bueno a la final teníamos un objetivo que cumplir y por eso no hicimos tanto detalle tampoco en los ecosistemas serranos además de que estábamos continuando con una especie de metodología que ya se venía desarrollando y queríamos como que terminarla no nos hicimos tampoco tanto enfoque en cada uno de los ecosistemas pensamos o sea yo pienso que esto si es pionero porque es un mapa en donde se está dando la cartografía de todos los sistemas todas las formaciones diferenciadas pero claramente esto se puede mejorar siempre se va a poder mejorar y bueno teniendo en cuenta que siempre van a tener que usar imágenes de alta resolución porque no está tan fácil a nivel nacional no está tan fácil la clasificación bien luego hay una afirmación de María Nere cuando estábamos hablando del tema recién entre el norte y el sur sureste que es justamente que en el sur y el eneste hay los intereses inmobiliarios son feroces y por eso quizás hay mayor presión sobre la naturaleza poco importa la naturaleza ¿alguna otra pregunta? a Diego tiene la mano levantada Diego Sí muchas muchas gracias gracias nuevamente Alejandra por la presentación muy buena capaz que para no ahondar demasiado ahora después te preguntaría un poco más ese criterio de que existe una amenaza una presión que sacaron en base a la literatura existente conocer un poco más cómo se hizo esa revisión pero capaz que se puede hacer después fuera de línea pero me interesaría siendo que has estado estudiando este ecosistema en Uruguay y que venís de otro país conocer un poco tu impresión sobre el grado de conocimiento que tenemos en Uruguay sobre el bosque nativo en relación a tu experiencia en tu país a ver si te sorprendió la poca mucha o mediana información que encontraste sobre el bosque especialmente cuando estuviste haciendo esa búsqueda de información sobre amenazas a los bosques conocer un poco desde una perspectiva de afuera que te pareció eso muchas gracias gracias no bueno o sea realmente solo puedo hablar un poco de acuerdo a lo que conozco y decir claro de donde vengo me pareció un poco o sea impresionante capaz que tienen muy muy entendido la riqueza de las especies o sea las identifican saben cuáles son saben todas las especies de leñosa que hay en el monte cuando para mí era no sé veía ya un bosque y realmente no entendía ni la mitad no sabía cuál era la mitad nadie sabía ni la mitad de las especies que ven ahí o sea como que varía mucho también dependiendo de la diversidad y todo eso me parece que tienen algunos conocimientos muy bien desarrollados como esto de la riqueza las influencias pero claro hay otras cosas por lo menos esto de los tipos de que los nombres sean más coloquiales o que me digan mar de piedra y yo me imagino literalmente un mar de piedra o sea no entiendo o sea el tipo de los nombres y todo esto claro se hace un poco incomparable internacionalmente y tuve que aprenderlo y entender un poco después de llegar acá a qué se referían con eso entonces capaz que ya cuando cuando los conocimientos se desarrollan únicamente para adentro o sea que no se puede comparar internacionalmente a veces era me parece que se podrían hacer esfuerzos como para realmente entender y comparar porque uno siempre aprende también de otros trabajos y siempre nos basamos de otros trabajos y cuando podemos comparar y cuando podemos estudiar de forma que se que se pueda homologar con otras cosas podemos obtener conocimientos de otros trabajos también y de otras experiencias que eso también nos puede ayudar capaz para la conservación de los ecosistemas de acá entonces se puede aprender siempre cuando entendemos un poquito mejor y podemos comparar los sistemas y no sé me parece que hay muchos esfuerzos de forma local o sea veo que hay gente que está interesada en conservar el bosque primero me pareció sorprendente de que no se pudiera talar empezando por ahí o sea que tengan una reglamentación que te prohíba talar el monte nativo o sea me pareció sorprendente o sea que veo que como que las ganas las tienen así que eso es súper importante en realidad muchas gracias Alejandra voy a leer un comentario y otra pregunta en el chat bueno Jorge Bonelli dice que las autoridades nacionales tienen estudios realizados de estas características como las que nos presentaste y él tiene la sensación de que la preocupación y el trabajo de conservación viene solo por parte de la sociedad civil después Lucas Berro muy buena presentación Alejandra una pregunta ¿se ha comparado el grado de conservación del Uruguay con respecto a otros países? No o sea yo lo comparo en el trabajo o sea me doy cuenta con otros trabajos que están aplicando la misma metodología que también esté el estado de conservación de los bosques de Uruguay pero cuando cuando las metodologías son diferentes no puedes comparar o sea yo no puedo comparar la conservación de los mares de piedra o del parque cuando no se tiene otro otra clasificación similar porque estamos clasificando sistemas distintos yo aplicando esta metodología y este sistema de clasificación si comparé con otros países con otras listas rojas de ecosistemas y bueno comparado con los países que tenemos alrededor que son Argentina y Brasil si los bosques de Uruguay están en mejor estado de conservación que los otros que los otros países que tenemos ya nada más al lado que son Argentina y Brasil están mejor si cuando comparamos basándonos en la misma metodología Uruguay está bastante bien en realidad bueno bueno no sé si hay alguna otra pregunta si no si creo que sí en realidad es una pregunta si la autoridad nacionales tienen estudios realizados como el de Alejandra se sabe no sé ahí desconozco si las autoridades nacionales o sea creo que este estudio realmente como que no había un estudio así similar así que no sé si autoridades nacionales tendrán este tipo de estudios claramente este trabajo se realizó también con ayuda y con beca o sea se sabe que se estaba haciendo este trabajo no es solamente algo en el grupo no tuve becas tuve ayudas tuve financiación de parte por lo menos de la DGF de la ANI así que capaz que que bueno también conocerán estudios así no sé si si tendrán estudios también las autoridades nacionales como el mío no lo sé desconozco yo no encontré por lo menos bien vamos de vuelta con Diego que levantó la mano Diego no justo gracias en relación a la pregunta de Jorge sí tienen y probablemente bastante más de lo que hay disponible es una cuestión de que la sociedad civil precie el ambiente para que muchos de sus resultados se den a conocer pero hay estudios especialmente en el marco del proyecto RETUS que mencionaban hace un ratito Alejandro lo mencionaba para la parte de exóticas invasoras pero también para grado de degradación y de deforestación hay estudios que se han hecho en el marco del proyecto RETUS solo que no todos son disponibles o están disponibles al público a pesar de que deberían estarlo así que la respuesta a Jorge es sí hay estudios bastante profundos pero bueno no todos no todos están abiertos al público como los de Alejandra gracias muy bien bueno a ver el mensaje más y si no no agradeciendo nada más bueno si no hay más preguntas damos por finalizada la charla agradeciendo muchísimo a Alejandra la verdad que felicitaciones nuevamente por el trabajo queremos conocer esos estudios dice Martín y bueno no sé si querés comentar algo para cerrar esta Alejandra si no de nuestra parte agradecerte agradecerte a toda la gente que se hizo presente y bueno quizás más adelante podamos repetir o tener otra charla quizás similar contigo no por favor siempre a la orden siempre con confianza no tengo problema muchas gracias a ustedes por la invitación y quedo a la orden para cualquier cualquier cosa gracias Alejandra no a ustedes bueno muchas gracias a todos y vamos cerrando la charla muchas gracias saludos a todos gracias Alejandra gracias gracias gracias